Buenas, buenas mi gente de YouTube Hoy estaremos haciendo lo que es una video reacción Donde reaccionaremos a mi gente de Chile Y unos chamaquitos los cuales van subiendo Y siempre tan activo ahí con el canal Y yo tengo que recompensar eso Y entiendo que se merecen una video reacción La canción se llama La Vuelta Iron Hammers Iron Hammers Creo que es así, ¿verdad? Y entre otros Así de sencillo Vamos a reaccionar de una vez Vamos allá Pero coroné Quiero que la vuelta sea mía y liberarme de ello De todas las pelas yo me cuido y voy a triunfar yo primero Con todos los míos estamos ready contando venimos de cero Venimos del quiero Pero coroné Y quiero que la vuelta sea mía y liberarme de ello Tenemos un sueño y queremos recorrer todo el mundo entero Ya estamos creciendo Tenemos un sueño Y es recorrer el mundo entero Está un poco interesante Una anécdota a otro nivel Hostia tío Y se escuchó bonito eso Se escuchó bonito wey Que bien me ha quedado Hostia tío Vamos a reaccionar hombre Somos menores y la estamos partiendo ¿Qué es lo que están partiendo ustedes? Hostia tío Explícame por favor ¿Qué es lo que están partiendo? Porque la verdad que no entiendo Nada, 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 nada Pero No olvides suscribirte Activa la campanita Dale me gusta Que tú estás disfrutando con la loquera que yo hago Pero no te suscribes Suscríbete Y tú vayas abajo Al puntico Te suscribes Le das me gusta Y yo sé que se te iba a olvidar Activa la campanita La activa Y ya tú sabes Está frío conmigo Tranquilo Vamos allá Y no quiero tanto La vida es una fortuna Y nadie sabe Si pase algo No quiero morir Pero si yo muero Que sea contando Junto a mi bando Y no los pájaros Solo a mi pana Que venden los ¿Cómo que? ¿Cómo fue que tú dijiste que tiene los pájaros? Déjame ver Y no los pájaros Solo a mi pana Que venden los Voy a devolverlo de nuevo Él tiene los pájaros Maricacú 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 Él quiere una canga El diablo tipo Él tiene los pájaros Me disculpan que yo no sé ¿Qué significa ya? Aquí tener los pájaros Significa que tiene homosexuales No es Echando O sea No es Discriminando a los homosexuales Simplemente Que le dicen pájaro Y el que dice Tengo los pájaros Tienen pájaros Homosexuales Eso es lo que yo quiero dejar dicho Para que no se ofendan Aquellas personas Que tienen su preferencia sexual Verdad Tranquilo Vamos a seguir Que venden los gramos Saben que en breves Pa' arriba tiramos Y con la música Ahora pegamos Y lo malo lo dejamos Y seguimos en el mambo Con todos mis panas Todos Que él fue lo que él dijo Con todos mis panas Todos generando Tenemos sueño Y queremos alcanzarlo Y ustedes todavía envidiando Con todos mis hermanos Tirando pa'lante Con todos los que siempre estuvieron Lalo en la cintura Montado en el BM Saludos pa' los que partieron Si quieren matarme Van a dispararme En la calle Me hizo guerrero Pienso positivo Con todo el empate Y con todo lo que deseo Nada fue regalo Mucho sacrificio Háblenme 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 De esa que está ahí De esa tipa Si se puede saber Vamos a seguir Espero en su comentario Vamos allá Vamos Todo lo que yo tengo No voy a dejarme Por mi familia Que tengo el corazón Madadero Pronto me quedo con tono Hacemos coro Con el que amar Y yo Si saben todo Que yo Tengo mi hija El que me cuida Del cielo Y de menor Cando de palio Y no voy a dejarme La llegama Mi mano Si me pego arriba Voy a plantarme Pa' quedarme Saben que pa' ganar Mi mano Es puro hermano Y mi meta ya Es puro real A sinceridad No entendí Nada De ese De ese rap Pero No sé si es que yo Casi me duermo Escuchándolo Porque en verdad Ate No me gustaba De que reaccionara A esos mambo Así Y ahora Me están gustando Ahora también Concentro Escuchándolo No sé Si es que me concentro Que pasa Que lo que pasa No sé No sé Tía Hostia Tío Vamos a seguir Voy a seguir Yo quiero que la vuelta Estamos ready Ustedes Hostia Tío No 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 Ese no es viejo Ese no es viejo Vamos a seguir Vamos a seguir Me superé Y todo lo malo Hasta lo dejé Pero por favor Tú vas para arriba Tú vas para arriba Claro que tú vas para arriba Porque tú no has crecido Todavía Y tienes buen talento Tienes talento Vamos a seguir A mi madre A Francia Me la voy a llevar Me olvido de la pistola Y me pongo a grabar Y él conocerá Una pistola Él conocerá Una pistola Hostia Tío Hostia Hostia Tío No diga eso Tío Pues Ay Ñícalo Pero esta juventud De Chile Está perdida Ñícalo Yo no me explico Si ellos son narcos O son O son yo no sé qué Pero desde chiquitos Jodiendo Y tiroteo Y vaina Hablan ellos O es inventando Vamos allá Ven No quiero que la casa Se falte el pan Quise llamarte amigo Después lo doblan Con los falsos No se tranza Avanza la película De vana Porque a la hora De guerrilla Me ha dejado A toda la rama No les creo Esa movida es mafioso De que son Peligroso Me rodea Mima Y ya no tengo Pa' nadie Descansa En la tumba Los maté El relojero Si casi Yo no los quiero Cuando tenga el pate Muchos dicen Se el real Hasta la muerte Mejor no prueben suerte Si yo mati Muero Aquí en el sartén Si vos Este por lo menos Tiene un poco De entendimiento ¿Alguien Se Aquí Eh Tiene un poco De entendimiento El tipo Hostia Tío Esta psicópata Esta cabrón Vamos a hacer Bueno mi gente Muchas gracias Un par de cositas Por ahí De la voz Pero Entiendo Pero está bien Tan duro Felicidades Nos vemos en la próxima No olvides suscribirte Ativa la campanita Y dale me gusta Vamos a ver Vamos a ver Compra la campanita Subtitulado 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 ¡Gracias!